Eso compadre, aguas compadre, y grandes amigos nuestros, damas y caballeros, parecía imposible la llegada, por primera ocasión estamos pisando esta gran tierra bendita y venir a convivir con todas estas grandes personalidades también aficionadas a la fiesta brava. Amigos del público por favor, en especial a los niños, por favorcito, la vaquilla es un poquito peligrosa, a la gente que está pegada aquí en el redondel de acero por favor, hay que despegarse un poquito, entonces mis amigos, en que consiste, en la que hay que echar gol, ¿verdad compadre? Estamos de acuerdo compadre, lo echamos compadre chicas, adelante el camino, a ver, vengan a ese lado compadre, vengan los cuatro compadre, los tres mosqueteros y el otro compadre que nos acompaña, ¿cuál es su nombre mi hermano? Enfren, ¿de dónde mi hermano? De Yalala, señoras, señoras, venga el aplauso para Yalala por favor, el aplauso bonito, a ver compadre, ¿cuál es su nombre? Es el Nito, ¿de dónde compadre? De Rancho Alegre, venga el aplauso para este participante, señoras y señores, que hoy estos hombres valientes vienen a desafiar al peligro y a la muerte, ¿cuál es su nombre compadre? Pollito de reforma, ahí güey, para defender el territorio, venga un aplauso para su paisano, hombre, sí señor, su nombre compadre, es el chelito, es el chelito de reforma, venga el aplauso señoras y señores, un hombre valiente que viene a desafiar al peligro y a la muerte. ¡Compadre Checas! Ahora sí, saludos a mi compadre Canario, ya no lo había visto, güey, ya se encogió maldito coronavirus, ¿eh? ¡Sale pues! ¡Compadre Checas! Ya están los participantes, véngase de este lado, compadre. ¡Vámonos! ¡Véngase de este lado, chía! ¡Que se echen los narradores! ¡Ándale pues! Porque dicen que unos trabajan y otros cobran, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tenemos los participantes, compadre. Creo que ustedes están más adaptados a este concurso porque es lo que más se conoce en la Sierra Juárez, ¿verdad? Con más mi compadre Canario es profesor, ya creo que lo vamos a ascender. Es maestro, pero lo vamos a subir a profesor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale pues! ¡Señoras, señores! ¡Vamos y caballeros, muy grandes amigos! Ya cayó el primer six, hay que echarle ganas, ¿eh, compadre? ¡Sale! La primera pareja, uno y dos, compadre. Tres, cuatro. ¡Sale pues, compadre! Uno y dos van a ser la primera pareja. Tres y cuatro van a ser la segunda pareja. Pues bueno, damos y caballeros. Cinco goles es el que gana, compadre. Damos y caballeros, señoras, señores. Información de última hora. El equipo campeón va a tener una noche de pasión con ese güey que está pisando el corral, ¿eh? ¡Sale pues! Entonces, el escenario es todo suyo, compadre Checa. ¡Sale! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, compadre! ¡Poncho lo bonito! ¡Vámonos! ¡Regresamos! Señoras y señores, amigos nuestros, ya se sabe en el juego, compadritos. Se va a ir a cinco goles y cuando suelten a la vaquilla, van a jalarlo con la cobija, ¿verdad, compadre? ¿Quién tiene la cobija? ¡Ok! ¡Con la pura gorra, compadre! ¡Es la vaquilla, la feizuquera! ¡La feizuquera, ¿verdad, compadre? ¡Vamos a soltarnos! ¡Vayan a jalando al ejemplar! ¡Con la gorra, compadre! ¡Nos vamos a ir a cinco goles! ¡Está la América contra el Chivas el día de hoy! ¡Viene Valamérica! ¡Venga, caralos, muchachos! ¡Suéltame, caralos! ¡Venga, caralos, compadre! ¡Se van a ir a cinco goles! ¡Está la América! ¡Suéltame, muchachos! ¡Ahí está el palo! ¡Gólo! ¡Gol y palajo! ¡Gol! ¡Gol y hasta dentro, hombre! ¡Gol! ¡1-1! ¡En la América contra el Chivas! ¡Vaya, jalando la silla! ¡Se ponen a la silla, compadre! ¡Jálelo, cálalo! ¡Viene que, viene que la vaquilla! ¡Viene que la América! ¡Gol, compadre! ¡2-1! ¡Vaya, jalando! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Vive 2-2! ¡Viene, cálalo, compadre! ¡Cálalo, cálalo, cálalo! ¡El equipo de Reforma contra el equipo de Yanale y Zapateo! ¡Viene! ¡Gol! ¡3-2! ¡Viene Reforma! ¡Reforma! ¡Ah! ¡No! ¡Hasta dentro! ¡Gol, gol, hombre! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡4! ¡4-3, compadre! ¡Viene! 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 ¡Viene a ver que le quita! ¡Viene al siguiente! ¡Viene a ver que le quita! ¡Gol! ¡5! ¡No viene, compadre! ¡Cálenlo, cálenlo, cálenlo! ¡Estén deciso! ¡Estén deciso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Gol! ¡Cambio, compadre! ¡Ey! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cambio, compadre! ¡Gol, carajo! ¡Para el mismo! ¡Cambio! ¡Ey! ¡Reforma! ¡Se viene de ese lado! ¡Reforma! 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 ¡De ese lado va a meter gol! ¡Gol! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Ahí están los 5 de Reforma! ¡Viene el cambio, compadre! ¡Reforma! ¡Se viene el cambio! ¡Fuelito! ¡Fuelito de Reforma! ¡Viene de ese lado, Fuelito! ¡Ahí sí! ¡Sálenlo, cálenlo, cálenlo! ¡5! ¡Gol! ¡Cuidado y se hace la prueba del papá Nicolayo, hombre! ¡Viene la ciudad! ¡Ahí está! ¡Vito, Mico y Yalala! ¡Gol, juega bonito! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Reforma! ¡Defiñemos su territorio! ¡Reforma! ¡Contra Yalala y San Mateo Tafuano! ¡Viene! ¡Región Zapoteca! ¡Contra Región Mije! ¡Ahí está! ¡Quién gana! ¡De los Mijes o los Zapotecos! ¡Vamos a ver! ¡En este primer reúnen ganaron los de la Región Mije! ¡Vamos a ver si la Región Zapoteca va a ganar en este siguiente gol! ¡Tiene! ¡Jálelo, cálelo! ¡Es a 5 goles, muchachos! ¡En el primer turno ganó en la Región Mije! ¡Tiene un gol, juega! ¡Gol! ¡De la Región Mije! ¡La más conquistada! ¡Tiene la Región Zapoteca! ¡Górrele, córrele, córrele! ¡Gol! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y pequeño calzón rojo que traes ahí, muchachos! ¡Bien, bien! ¡Los Mijes contra los Zapotecos! ¡Ahí está! ¡De ese lado, donde está el de gris, son los Zapotecos! ¡Y de este lado son los Mijes! ¡Vamos a ver! ¡Quién lleva más goles! ¡Hasta el momento va a ganar a los Mijes! ¡Ay, ay, ay! ¡Mirado! ¡Córrele, compadre! ¡Ay, carajo, hombre! ¡Viene! ¡Ay, míralo, míralo! ¡Mirado, te gusta el cuerno, desgraciado! ¡Y no, que no! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Órale! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! ¡Viene el gol! ¡Hasta el momento va ganando la Región Mije! ¡Viene escalándolo! ¡Cállelo, cállelo, cállelo! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡El último gol gana! ¡Viene, viene! ¡El último gana! ¡El último gana! ¡El que enseña su canción gana! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Cállelo, cállelo! ¡Cállelo! ¡Viene el último! ¡El último nos vamos alazo! ¡Vámonos alazo, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, hombre! ¡Que no es la mujer! ¡Hombre, pensaba que estaba con su novia! ¡Y yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y yo! Oiga, compadre, quiero que me lo... Oiga, compadre, quiero que me lo dejé ser y no hace muchacho, hombre. ¡Todo elcito, hombre! ¡Eso es lo volumen, compadre! ¡Ay, esa! ¡Órale! Láserlo, láserlo, láserlo hombre, verdad es Dios hombre, ahí está, chulada, chulada muchachos, se vale el aplauso, regálenme el aplauso hombre, házeme el aplauso. Sombrero marca Albertín, venga el aplauso, venga el aplauso para Efraín, y dónde está el otro compadre, le das esto a tu compadre, ok, ok, aguántame compadre, qué dice, ok, viene para la playera, ok, Nito, dice que a ti te hace falta sombrero, dónde está Nito, venga el aplauso para Nito, regálenme el aplauso. ¿Dónde está el compadre Nito? ¿Ya se fue? Nito, ¿dónde está el compadre Nito? Señoras y señores, nos vamos con Reforma, los amigos de Reforma se llevaron en el primer lugar, defendieron su territorio, dicen que son jamás conquistados, y hoy lo comprobamos en esta tierra. Quiero que me echen el aplauso bonito, allá para los amigos de Reforma, de la región jamás conquistada, venga el aplauso para la región, dije, oiga compadre, ey, 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 vin, 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 oiga compadre, dicen que los de Reforma gritan chulo, quiero que me regales un grito así machín de esos hombres de Reforma, de qué, de la cuadrilla sangre Nito, ok, un grito, venga el grito de los Nito. Me está suagando compadre, un grito. ¡Era bien! ¡Ahí está el grito, hombre! Échenme el aplauso bonito, un saludo. ¡Ahí está el grito, hombre! ¡Ahí está el grito, hombre!